¡Oh, mira! Tenemos Armadura de ébano Botas de placas de ébano Guantaletes de placas de ébano Y el yelmo daédrico Que esto sustituyó al yelmo de ébano Esto lo llegamos a hacer ¿O no? No, 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 no ¿Qué idiota? Retirarme algún día Comprar una casa en el continente Debería volver a saquear bolsillos en ventaña Dinero fácil Menos posibilidades de que te atraviesen el cráneo con un hacha Le dije que me lo retiraré Debería de haber estudiado ¡Escredo humano! ¡Escredo humano! ¡Hala! Buah, la verdad es que ha estado ahí bien Uy, encima gemita de alma Esto no sé qué mierda es Pero ahora es mío Joder, esto es carísimo Y... Y... Tengo tantas cosas Todavía De De misiones Que todavía no No he terminado algo, tío Vale, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Esto es una misión Que he entrado aquí pico yolo Sin querer Bueno, sin querer Queriendo, ¿no? Pero entiendes a lo que me refiero Vale Igual que ¿Con qué misión era? Hay una misión Que te dan Una pelotita Para abrir cosas que De otra forma no podrías Y llegamos Como al principio del juego Lo vimos y dijimos Bueno Ya lo descubriremos Dentro de poco, supongo Eso Cuando empezamos la serie Lo pudimos abrir ayer Ya había llovido ¿Qué? ¿Qué? No sé qué es esto. Esperamos. No sé si te gustó. Tiene la armadura de Dragon. No sé si me gustó. Esta es la armadura de Dragon. Y de hecho, creo que ha sido el primer en morir. Molde de hueso. Esta peña tiene el molde de hueso. Y supongo que... Esto tienen de hueso normal. A lo mejor es de hueso de dragón. No sé, lo comprobaré. Tampoco nos queda otra. Tampoco nos queda. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Ay, la madre que te pariste! 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 ¡Vamos! Claro, pero esta es ligera. No me acuerdo para qué coño era el corazón de piedra. Pero yo ahí a tope, con el corazón de piedra. ¡Vamos! Vale, queda algo por aquí. Tampoco. Vale, no parece. Pues vamos para allá. Tío, este mapa concretamente me gusta mucho. ¡Vamos! 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 Vale. 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 Ya estamos cerca. Ahí estamos. ¿Cómo se entra realmente aquí? Pues no lo sé. Pero... Con mis dotes de parkour. Que se me han... Dado... Puesto que... Recordar que la filosofía de Mbc la es... No hay que estar como una cabra. Hay que ser... La cabra. Eso, tener un capallo Que será una cabra Una cabra con mezcla de Superman No, pero sí que es algo que he aprendido Con todos los juegos de Bethesda En todos O sea No tienes que Estar como una cabra Tienes que ser la cabra Que guay estaría Saber por donde se Pero la verdad Por aquí no se entra Creo No, para aquí no se entra No, no se entra No, no se la No sé, vamos a bajar del todo, a ver si... No, pues... Pues no, eh. Bueno, no sé. Bueno, a ver, hemos podido pillar el cofre de dentro, pero... Un poco aputadilla. Me da igual. De consumo. ¿Me ha tirado la plata? ¿Qué cojo? Una, digo, me han tirado 80. ¿Quién es? Ah, hola. ¿Vienes con nosotros? No, no sé. Mira. Instinto de idiotez. El otro día subí justamente a Instagram o algo así. De... De un pavo reclutando a tíos que quieran hacer algo divertido, pero posiblemente es muy peligroso. Y no solo... No lo pensamos. Simplemente lo hacemos. Se te da la bienvenida. Que todos luchemos o muramos bien. Esa es. Te cogeré. Ah, esto es un... Esto es un... Muere, Nex. Pero no me peguen, por si acaso. La bestia ha sido fuerte. Pero nosotros lo hemos sido más. Ha sido bastante más fácil de lo que pensaba. ¿Y eso es uno gigante? Oye, nos enfrentamos ahora al XL. Supondrán canciones. Nuestra victoria supondrá carne y huesos para nuestra gente. Y gloria para nuestras familias. Ah, no. Pues sí. Sí, sí, sí. Tú estás vivo. Hola. Deduzco por la expresión de tu cara que nunca habías visto un zancudo del cieno. No. ¿De qué se trata? Esta es polvorosa. La he adiestrado personalmente desde que era una larva. Parece que fue hace toda una vida. Ya hace tiempo que no está en condiciones para viajar. Proveé a dejarla en libertad. Pero insiste en quedarse aquí. ¿Cómo sobrevives ahí fuera? Subsistimos a base de trueques con los lugareños. He decidido quedarme aquí para asegurarme de que muere en paz. Es lo menos que puedo hacer por ella. De vez en cuando algún lugareño llega hasta aquí. Aunque normalmente solo quieren echarle un vistazo a la vieja polvorosa. Los zancudos del cieno son bastante escasos. ¿Qué te gustaría saber? ¿Por qué son tan raros? La erupción del volcán acabó con la mayor parte de ellos. Encontré a polvorosa aquí, en una cobacha de páramo de Varden. Los capullos de zancudo del cieno son muy resistentes. ¿Para qué se usan? Principalmente para transportar mercancías y personas. Eran muy comunes en Morrowind, pero hace siglos de ello. El caparazón de un zancudo del cieno es tan recio que puede resistir hasta el tiempo más inclemente. Se dice que ni las legendarias tormentas de arena de la región de Mola, Hammur, de Páramo o de Varden podían hacer mella en su caparazón. Por supuesto, ahora todo eso no es más que ceniza. Como todo aquí, la verdad. Ya basta. Muy bien. Que tus viajes sean propicios. Entonces, ahora es mi perro. Ven conmigo. Sí. ¿Haces algo especial? Yo qué sé. Haces... Puedes llevar cosas pesadas o algo. Yo qué sé. ¿Qué es lo que llevo que más pesa? No puedo. No puedo. No puedo. Seleva menos.